Adoro cuando se olviden de reforzar eso Estaba riendo en ese momento, es buenísimo el clip Que eso, que esta semana está difícil, que mañana he quedado En miércoles tengo reunión Y encima este fin de semana viene mi amigo de Italia Y una amiga que está en Sevilla Con lo cual, vienen mis dos amigos Justo este fin de ahí, voy a verles bastante Porque cuando están fuera, pues me vais a permitir que Este un poco ausente esta semana Me la voy a jugar, no debería estar haciendo esto Abro de una, ¿no? Sí, abro de una Hijo de puta No tengo yo lane como para estar haciendo esto No, nepe Bueno Mira hay uno, hay uno tumbado chicos Prefire aquí En chaquetas Chaquetas Está tumbado ahí en pin 1 Se levanta justo Se levanta justo ¿Cómo lo que ves, tío? Va para cuadrado Vamos a ver Venga buen dios con esta carta, ¿eh? No es serio esto, ¿eh? No es serio No hay seriedad Abajo de garaje Garaje abajo, sí Otro en Harry Potter Dos abajo de garaje Un operatorio aleatorio y masto Te puse a puerta de garaje, a puerta de género, David Te va a piquear, ¿eh? Otro va para cuadrado Mentana, mentana, no te va Va a palmería, ahí está, buena Los dos de garaje, ganan eso Garaje está limpio Tocamos las cosetas No Ahí va Vamos a ver Vale, vale, juego tranquilo Voy a intentarme dejar un drone para el vertical Escojonándose en ese clip 10 segundos al inserimiento Inserimiento tras 5 segundos Procedere, disinnescare la bomba No, ganaje No hay più el disinnescatore El disinnescatore ha estado recuperado Lo cazo, hombre Debi recuperar el disinnescatore Otro en verón de ganaje Mucha gente se acuerda de esto Es increíble, es increíble Es literalmente increíble Es literalmente increíble Lo que me acaba de pasar No hay nadie, ¿eh? Qué puta suerte ¿Cómo te has muerto, Miguel? Pues porque hay gente que te iría a echar la batería A 3-11-4, al Tuntún y nada Ve limpio, ¿eh? Se puede plantar Si entráis con el maestro Por donde he entrado, por Túnel El de flue, ¿dónde está? Ah, el de flue lo lleva yo Tienes una cámara maestro arriba a la derecha En la esquina de la derecha Esa cámara menos mal que la he visto Vale, miro, bro Capca muerto, muerto, muerto Puse a otro puerto Qué puerto Qué buena, ¿eh? Arriba Qué buena La squadra d'attaco ha eliminado i difensori Bien vista, ahí, poi, normalmente, ¿no? Dieci secondi all'inseriment Abriendo ventana No, le tiene caso Ancora cinque secondi Raggiungete la bomba y disinnescatela Occhi aperti per il nemico Nuevo caricatore Nuevo caricatore El caricatore De la nación Oye, oye Si casi no ha empezado la ronda Ya estáis Ya están todos muertos ¿Dónde, dónde, dónde? Un botín muy tocado En obra Ah, ya me lo he dicho Uno gimnasio Bueno, hablo de suerte Acabo de matar a tres pavos Prácticamente de wallbang Andándoles en la cabeza Acabo de matar a tres pavos Que no me lo creo ni yo, ¿no? Hostia, me lo debía el juego Sí, la torreta al maestro Le podéis dar cera, ¿eh? Un poquito No, ya no Ten costru Pero venga, me ayuda nadie Puse al costru, cojona Tranquilo, no hay que pulsear Tenemos la otra bomba para plantar Pero es que está muy lejos Se puso el maestro Ahora está en amor ¿Puedes meterte en bomba de planta? Elvis está muy lejos El problema es el defuse No tiene defuse Sí, estoy en cuenta No me tenéis que... A ver, pusa Si sabéis dónde está Está en constru Ahí, esquinao Está en la esquina Del armarito ese que hay Mirale Sí, está ahí Uno por un lado, otro por otro Es un mozi No tiene balas Para matar a los dos No vayáis de uno Bueno 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 Madre mía Me he cargado tres Es que no me lo creo Voy, voy, voy Ahí está Tenemos C4 Lo podemos matar al Mabel Es muy fácil, ¿eh? Vamos a robar 5 segundos Al Mabel puede, si quiere Las 4 de TAC4 A tomar una bomba Es un drone en garaje, ¿vale? Vale Un rollo Y echada en garaje abajo Sí, tío Sí, tío Tío Ay, tío El Mabel Otro más abajo Un bar Mabel con bar Un bar Sí No sé Que se le ha perdido ahí, tío Porque ha ido con la A Sí, hay dos ahí En bar Sí, está back Y otra más Ni más rara, tío Ivana Tengo bastante presión en garaje Me están pegando ganas No hay Ni ya que roteta Vale, se ha comido Está en la puerta doble Puerta doble En EP Pusea, pusea Uno tumbado, uno tumbado Vale No ve a nadie Romperos la cam de garaje Pero no sé cuándo No sé si puse el tercer cepo Han roto Han roto 12 cepos Sí Unos tumbados Pusean, pusean Ay Ay Qué mal timing Eh, se han comido Un 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 este No, hay la visita Ay, la Oh Oh, la Vero, un eno Gemmer in campo Ventana de Gemmer avviato La squadra d'attaco Ha trovato una bomba Que joder Visto el puto cepo el cabrón Ahí, que no tengo los pies delante Puto dron, tío La se está yendo ya por detrás La se está yendo ya por detrás Estoy yo de por debajo Me tiran las granadas a ese garaje Me tiran las granadas a ese garaje Me ha iluneado rojas ¿Dónde está la sesión? No, es una puta ventana, debe ver. No, tío. Han breachado, Puma. No, 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 que pasa. Han breachado abajo. ¿Dónde eres? Le dimos a 70 de vida. Escaleras. Escaleras a 70 de vida. Jagger, tu sabes dónde está ahora. Que motor reteado. Está abajo, en main. Abajo en main, tío. ¿Qué hace ahí? No puedo disparar aquí. Tengo gente en garaje, ¿vale? Dentro. Te dimos abajo de todo. Tengo en la brecha. No, en escaleras de garaje, ¿no? Pesaos con garaje, tío. Me han hecho falta los mutas. Escaleras, que subo escaleras. Sí, dimos rojas, rojas. Vale, bueno. Cepo en escaleras del garaje. El otro en la brecha. Derecha, derecha, derecha. Ahí, delante de ti. El otro en la brecha. Último ataque ante Dimas. Madre mía, que suelto. No piques. Tiene 70 segundos. No puede ni abrir. Le he roto los kairos. Se los he petado. ¿Cuántas estas de champo? Si gano esta... Creo que a dos, ¿no? Ah, no. Hostia. No, no. A cuatro. Bueno, a tres, si gano esta. Puede que a cuatro. Depende de ahí. A ver. A ver. ¿Es una bar, gente? Sí. Sí. ¿Muerto? Ay, casi le falla. Le voy a dar apoyo, dame inf. Creo que va por... Una RAM. Por cuadrado. Ha fallado la puta RAM. Tienen Jack Allen en el anaje. ¿Arriba? Se han comido. Se han comido este de blue. Trampilla, trampilla de chaquetas. Sí. ¿Podéis pinearla? No, pero está haciendo pre-fight, a ver. Sí, ahí está. Muerto de trampilla de chaquetas. Una info. Cuatro atacos, has trovado una bomba. Ehh, uno en kitchen. Sí. Cuidado, bici. Hatch, hatch de kitchen. Pegao a la derecha. Tocao. Coño. Chaqueta esta. Se rota, se rota pa' aquí, che. A la calle, vaya. Una puta Iván en mitad de la nada. Tiene una cámara llena, azul, eh. Baja, baja, baja. Los dos. Toma uno, Lewis. ¿Derecha? Ahí. Los dos, ahí sí. ¿Te pica uno delante? No. Joder. O sea que está abajo, baja. Ahí tienen la Fenrir, creo. Sí, sí. Mute está ahí bien. Te cantan también. Juega sin piquear. Tiene un Fenrir, Elvis. Cuando oigas el Fenrir, si quieres piquear, piquear. Unos, uno se ha tropeado. Tiro. Puse a moto. Está aquí en la... De dentro. ¿Me has visto? No me dopeo. C4, C4. C4, lo tengo detrás. Vio un pin rojo ahí, pensé que estaba ahí, tío. Vio un pin rojo ahí, pensé que estaba ahí, tío. Ponme brichan igual. Esos. Sí, pero no pueden cruzar. Han hecho lo de tiro. Vete a jadear, Elvis. Abrir bien. Brichan atrás, eh. La única de abrir. Main. Hay un Fenrir ahí. El carico. Ya por la acción, mi niño. Acá estás. ¿Tú bien? ¿Mete el drone en el goloje? Sí, me han visto. No puedo. No puedo. Hay uno por Constru. Tened cuidado. Qué fácil. Bien. Tened cuidado. No puedo. Sí, no puedo. Tened cuidado. Tened cuidado. Bueno, no soy yo. Fuerte de garaje, no he entrado por todo, osea quien me esta mas ofendiendo fatal Hay otro? Es que tio, que hacia el ace a un minuto en main en una esquina, esquinado tio A ver si es que va el primero, mas que les llevo el pavos Pandit sera facil De matar Tira solo una Voy No hay nadie aqui arriba La pasarela, what the fuck No hay nadie aqui arriba La pasarela, what the fuck No hay nadie Estas Jager, joder Pandit conmigo, pin uno Cambio caricatores No hay nadie Muerto bandit, muerto bandit Abajo doc, doc, nepe No, que hace ahi? Abajo de garaje Abajo de garaje No hay nadie Un asquino abajo Esta muerto No hay nadie No hay nadie No hay nadie Tengo aqui encerrado en costo Tengo aqui encerrado en costo Me tiene elbis De todo modo es este lector Muerto Tio que hacía la de la mia ahi en esa esquina No hay nadie Lo de arraba No hay nadie Ustedes están abiertos Usa en grafe Vas a tener todo, a ver Bueno, el biso se ha quedado ahí Te lo dejo, ¿vale? Este, dos, dos Pues se ha tirado uno ya al gano Sí, ya está, ya está No, pero déjalo, si tiene Venga ya, una puta polla como una olla, hermano ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es esto? Qué juego de mierda, tío No me ha dado ni una puta bala en la cabeza Ni nada, tío Tiene que me salió con la puta escopeta Y le volaba al puto crack Es increíble, tío ¿Cómo va matando? Haciendo así con el ratón me mata, tío Es que, madre mía, tío Morirse así en un 4x4 No, ya está, ya está en azul, tío ¿Murda? Azul Se está para atrás Hay dos Fenris Hay dos Hay dos, ¿veis dos qué? No, ya está Vale El otro Aquí Hay dos Fenris, vale Azul no pueden seguir O sea, no Unos tienen a hack Un momento No, vamos a seguir intentando Ya los tiene el Dragon Knight Cuidado Vale, se subió al baraje Uno se piro de ahí Uno en blue ¿No ves cámara en blue de todas formas, eh? Sí, sí Cámara blue y dos Fenris Ahí va ¡Cambio caricatore! Hay en tus motos Van pa' motos, ¿eh? Métete, métete en tu nivel Están abriendo cocina No sé si te cierres esa línea Vemos cámaras, se han tirado Y uno azul también Láser ¿Votos? ¿Votos? ¿Visadas? Creo que minester suena Uno encima mío, me chame 30 segundos Un azul Pero tenéis dos Fenris Dos Fenris No Hatch Vale, uno hatch Se te va a tirar a B Y el otro por blue, creo Ah, ¿dónde es el B, acá? Tenemos cámara de 90 Quinti secundi Lo iban a abrir por 90 y por the main Rompe la cámara El tempo ska detrás 15 secundi Ancora 5 secundi De atrás también Derecha, 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 derecha ¡Ay! Tienes que haberme jugado ahora Derecha Misión de fallita ¡Ay! ¡Joder, qué rabia! ¡Joder, tío! Madre mía, tío Yo creo que el que me ha matado Roto el ratón Ha dado así un ratonazo Para la derecha Sin darse cuenta O doy, dar una hostia a la pared Con el ratón ¡Suscríbete al canal!